Este tema va para Snowball, la gata que es del Colorado garca, que se escapa todas las noches como mi novia, no mentira gorda te quiero mucho, pero eso a vos no te importa, porque vos lo que es queres ver jugar al Nick Tapum con Six y LeBlanc y el guachón te dice, yo no juego un pedo, a lo, y ahora me voy y me voy de cena cuando sale la partida. ¡Gracias! ¡Gracias hijos de re mil puta! ¡Gracias! ¡Palma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estoy pasando excelente, fantástico, un espectáculo. Pero hay más. Yo todavía tengo más. Me puedo poner muy romántico. Pero pará, 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 pará. ¿Ahora? Ahora, ahora, sin playback. Ahora, sin playback. ¡Te dije que sin playback! Ahora, sin playback. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Soy un manco! ¡Gracias, Maxi de Moon! ¿Cómo la están pasando, chicos? Yo muy bien. Porque si él ni da... ¡Hola, Vinci! Bienvenido a un stream de papá. ¡Espero que la pasen fantástico! ¡Hola, escuchá! ¡Hola, Vinci! Bienvenido a un stream. ¡Someday I wish upon a star! ¡Someday I wish upon a star! ¡My cat! It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you